Hola, yo soy Liana Neal y esto es el especial de Expat Life, Expat Connections. Nos encontramos ahora en el Hotel Boutique Hub Porteño, donde nos está esperando una noche exclusiva en Expat Life, Chill and Hot. Todos nuestros expats nos esperan en la terraza más deseada de Buenos Aires, así que quédense con Expat Life como siempre. Estoy como siempre alucinada con el Hub Porteño, es realmente un hotel boutique único aquí en Recoleta. Hub es el punto de conexión, el hub es lo que te conecta con, es un término medio tecnológico pero que realmente habla muy bien de lo que queremos hacer acá, es decir, para mí lo importante cuando vos visitas una ciudad es la ciudad. Entonces el hotel, yo creo que los hoteleros tenemos que empezar a mirar más paredes afuera que paredes adentro, pero a mí me gusta mucho ayudar a nuestros huéspedes a que conozcan Buenos Aires, a que este sea su punto de que los conecta con la identidad de Buenos Aires. ¿Tratas de verdad de mostrar? Es una experiencia para el huésped que viene. Estuve viendo que tienes experiencias como polo, obviamente tango, arte. Cuéntame un poco más de esto que es tan personalizado. Todo lo que pasa adentro y afuera tiene que ver con nuestra identidad argentina y porteña. La gastronomía son los platos de la cocina porteña con una vuelta de tuerca de sofisticación que trajo Dante de su estadía con Ferran Adrián, el Bully, en España, seis años. Los interiores son interiores de esta mezcla de Buenos Aires que es lo criollo y lo inmigrante. Entonces tenés las paredes de cuero de vaca, los pisos del apacho, maderas macizas por todos lados, muebles antiguos de la belle époque. Muchísimas gracias y bienvenido a Expa Live. ¿Vamos a disfrutar la noche? Claro que sí. Bueno, como les comenté, estamos hoy en Chill and Hot, aquí en la terraza de Japp Porteño, la terraza más deseada de Buenos Aires en La Recoleta con todos nuestros expats, cocteles, la comida de Dante, de Tarquino y bueno, la música de Expa Live. Hola Mayte, bienvenida esta noche a Chill and Hot en Expa Live. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz por haberme invitado y llegar a este lugar que está maravilloso. ¿De dónde eres? De México. ¿Y hace cuánto estás acá en Buenos Aires? Ya casi tres años y feliz de estar en Buenos Aires. ¿Cuál ha sido el punto que más resaltarías de tu experiencia como Expat? Todas las fiestas que organiza Expat Live, que es maravilloso. Gracias, gracias. Bueno, estamos con el gran chef Dante, muy conocido, has crecido en los restaurantes más grandes en Europa. Bueno, Tarquino es un restaurante que se dedica a hacer una cocina muy porteña, muy de Buenos Aires, con mucha técnica de vanguardia. Sí, creo que la gente ya más allá de ir a un lugar a alimentarse, va a sorprenderse, va a buscar una experiencia nueva y creo que nosotros de a poco o de a mucho estamos tratando de mostrarle eso a la gente, esa nueva experiencia. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que hay por acá adentro? La libertad me inspira, o sea, la libertad en la cocina, hacer lo que quiero arriba de un plato. Excelente, y cuéntanos hoy que tuvimos aquí en nuestra noche de Chill and Hot en Expat Live. Comieron cachete de vaca, que es un corte que nosotros hicimos popular en Buenos Aires, comieron un tartar de salmón, comieron una ensalada, una ensalada típica argentina de tomate, pero con una vuelta. Un mate nitrogenado, o sea, un mate helado, tiene una textura completamente diferente, pero tenés el gusto al mate de campo argentino. ¡Ah, sí, espectacular! Y comieron también unos helados, unos sorbetes de banana y dulce leche, que es una combinación muy argentina también. Y el risotto. Y el risotto, el risotto de calamares al disco, que es un disco de arado, son los discos que usan las máquinas para arar los campos y con eso se hace una cocción muy tradicional. Bueno, te felicito y muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes por venir.